Para ella, sin explicación alguna. Simplemente nada más en la puerta vimos un papel que decía que ya no podíamos accesar, pero tampoco se nos dijo el por qué. Entonces nosotros lo único que hicimos fue resguardar las entradas para que no sacaran ya maquinaria ni nada. Entonces ahorita nosotros estamos aquí porque ya va un mes, oiga, va un mes y nomás ahorita nos dijeron que nos van a mandar con conciliación y arbitraje. Porque nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos que nos enlisten y seamos parte de unas demandas que pueden tardar años en solucionar. Porque allí, en la empresa Componentes Universales, está la maquinaria. Nosotros queremos que el sindicato haga fe de ese dinero, de lo que hay adentro, y lo venda y nos liquide al 100%. Y si no que Villafuerte nos diga cómo nos va a responder, pero nosotros queremos nuestra liquidación al 100%. ¿Es sindicalizada? Yo soy del sindicato de Juan Villafuerte. Hace cinco años estoy en la empresa. Entonces yo tengo cuatro años con planta, ocho con, y ocho con, ¿qué fue el de contrato? ¿Todos los que están aquí son del sindicato o ya? No, somos diversos, porque nosotros, ahorita ellos lo quieren hacer así de manera individual. Entonces yo le dije a la gente, no, señores. Nosotros, la empresa, este Juan Villafuerte tiene el contrato colectivo de trabajo de nosotros. Entonces él tiene que hacer la demanda, pero colectiva de todos, no individual. Oiga, pues si una demanda no me la pueden solucionar, miles, ¿cuándo? Ahorita, ¿cuáles son? Somos 600. ¿De qué áreas vienen? ¿De qué sindicatos vienen? Porque, Iri, no, porque no, o sea, estoy dando cuenta que sí somos 600, pero, pero de los sindicatos, este, le digo que... ¿Cuáles sindicatos están? El de Susana Prieto Terrazas tiene casi, son como unos, como unos 100, y nosotros la mayoría estamos de Juan Villafuerte. La gente, la gente, la mayoría, tienen, los que están en la empresa, yo les dije que vinieran, pero tienen miedo, oiga, no se quieren manifestar. ¿Por qué, por qué, por qué, que por qué Juan Villafuerte les va a solucionar, que por qué esto y que el otro? Ya llevamos, ¿cuánto llevamos ya? Llevamos un mes ya, y no hemos visto nada. El señor nomás va a la empresa, y se pasea, ahí, pero a nosotros ni nos saludan, ni nos dicen absolutamente nada. Allí llegan beneficios, la gente que está en los portones principales, se chinga las cosas, así de sencillo, y a nosotros no nos hacen llegar nada. A la gente del 2032 no le han dado absolutamente nada. ¿Ustedes son del 2032? No, yo soy de Villafuerte, y mi compañera Alicia también.